La receta que vamos a hacer a continuación se llama pasta cigarro. Con esta pasta hoy vamos a elaborar un rollo que en Colombia se llama brazo de reina. Para elaborar esta pasta lo primero que vamos a hacer es cremar la mantequilla con el azúcar pulverizada. Es mejor que utilicen azúcar pulverizada porque el azúcar granulada puede evitar que puedan hacer bien el diseño encima de la lata o la silicona. El segundo paso es agregar las claras. Las claras las van a agregar sin batir previamente, simplemente las claras van a batir a mano hasta que homogeneicen. Al final van a agregar la harina tamizada y el colorante al gusto. Con esta pasta van a poner esta pasta dentro de un cono o cornet de papel y con esto van a hacer un diseño. Yo generalmente hago el diseño a mano pero también venden unas siliconas para que puedan hacer esta pasta de unas formas muy bonitas. Luego de terminar la pasta la vamos a poner en el congelador aproximadamente por 15 minutos. Mientras la pasta se congela vamos a laverar la mezcla del bizcochuelo. Para el bizcochuelo vamos a batir los huevos con el azúcar a punto de letra. Recuerden que el punto de letra es cuando el huevo triplica su volumen y se ve el color un poco más claro. Cuando tengamos ya el punto de letra listo le vamos a agregar la harina tamizada, la harina de almendras y la mantequilla. Todo esto lo vamos a mezclar en forma envolvente para evitar que el huevo se baje. Esta mezcla la vamos a poner sobre la figura de pasta cigarro que sacamos del congelador, la extienden y la llevan al horno a 180 grados aproximadamente por 15 minutos. Luego sacamos el bizcochuelo y tienen que dejarlo enfriar para poder enrollarlo. Cuando lo enfríen generalmente lo que hago es que pongo el bizcochuelo sobre un papel, unto con un poco de azúcar polverizada para evitar que el bizcochuelo se pegue al papel. Ahí lo vamos a rellenar con la crema chantilly que en uno de los videos anteriores está la explicación de la crema para que la puedan elaborar. Con esto vamos a rellenar el rollo, le van a poner la fruta que ustedes quieran, en este caso le voy a poner duraznos, pero también pueden utilizar fresas, guanábana, lichis, las frutas que ustedes quieran. Enrollan entonces ayudándose con el papel y van a llevar el rollo aproximadamente a la nevera por 45 minutos. Es mejor refrigerarlo porque así el bizcochuelo adquiere más consistencia y luego va a dar una tajada muy bonita. Espero que les guste la receta y la practiquen en casa. ¡Gracias!